Todos los años, todos los años hay que gastar una millonada en la reparación de los estadios, todos los años. También, pero déjenme contarle esto, Freddy Ortiz se pregunta también, todos los años cada vez que el presidente o los presidentes de la república van al congreso, el congreso lo reparan también y lo remodelan, y yo lo he vivido eso. Eso es búsqueda, Jorge Luis, eso es búsqueda. Pero ¿y cómo es posible? ¿A que tú nunca has oído de que todos los años los estadios de Grandes Ligas lo están reparando? ¿Tú nunca has oído eso? Y además aquí se ha equipo privado que tiene el estadio, ¿por qué ellos no le hacen el arreglo a ellos y eso no lo utilizan? Eso es privado exactamente, nosotros, nuestros impuestos tienen que cubrir eso, entonces así no, así no, así no se puede, mira, así no se llega a ningún lado. ¿Las instalaciones no las pueden utilizar más nadie que no se lo diga? No, más nadie, entonces ellos que cubran, ¿y por qué el pueblo dominicano tiene que cubrir los gastos? Aparte de eso, le da muchísimas facilidades a un negocio, porque la pelota aquí es un negocio, un negocio privado. Pero los gobiernos aplican lo que se aplicaba, cuando los emperadores romanos, circo y pan, ¿cómo es el circo? Te daban este, te entretenían, un circo, te entretenían para que tú te embullaras y no pensaras. Lo bonito es que el público sabe que va el circo a eso, y tú no es a cuatro años manejar. Sí, claro, así mismo es, claro que sí, adiós. Buenas tardes. Buenas noches, señor Omar. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Hermano, excelente tema que usted está tocando, ese de Congreso y de Gobierno. ¿Usted sabe por qué no se ha aprobado ese nuevo código, con las tres causales? ¿Por qué no hay billetes de por medio? ¿Por qué no lo presta o lo aprueban de una vez y no hay discrepancia ahí? Explíqueme usted. Mientras el pueblo no despierta o más, y se lance a exigir, no van a estar cambiando espejitos por oro, como le hicieron a los taínos cuando Colón. A eso le dieron espejitos, por lo menos. A nosotros es muy bien con promesas. Con promesas. Miren esto, en los últimos días, préstenle atención a este tema que yo voy a tratar a continuación. Hace unos días, murió el economista Fran Guerrero Prax, que fue gobernador del Banco Central y canciller de la República, hijo de la profesora Ibelice Prax Ramírez de Pérez. Fran, un tipo que se cultivó en el Banco Central a nivel técnico, y entonces, en el gobierno de Hipólito Mejía, Fran Guerrero Prax fue elegido gobernador del Banco Central. Yo, como es un gobierno que creó tanto problema y tuvo tanto problema, uno a veces carece de información respecto a determinados hechos y determinadas actuaciones, porque como se produjo una crisis del sistema bancario, que fue aterradora, que produjo más de un millón de pobres, por lo que aquello implicó. Sin embargo, algunos economistas y personas muy amigas de Fran han salido en su defensa y ha salido a relucir algunas de las situaciones, el economista Eduardo García Michel, que fue miembro de la Junta Monetaria, Marisol Vincent Bello, que fue presidenta de todos esos organismos empresariales, fue ella presidenta de Ángel, y ella es miembro de CONE, de una familia muy prestigiosa. Marisol escribe un artículo, yo voy a coger esta llamada y después voy a querer que me permitan concluir este tema, para que ustedes vean esto, lo que yo, en base a lo que han escrito esas personas, sobre Fran Guerrero Prax, que yo creo que es muy importante conocerlo, para que ustedes vean las cosas que a veces se desconocen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Yo creo que es para que hay cíndicos que está como joyendo. Vamos con este tema primero. Ahorita lo decidimos, vamos con este tema. Vamos con este tema, miren. Permítanme, no coger llamada ahora para yo tratar este tema. Miren. Oigan lo que sale a relucir ahora, con la muerte de Fran Guerrero Prax. Y dentro de eso, hay algo que yo incluso llegué a discutir con gente aquí. Porque la gente del grupo de Hipólito Mejía quiso decir, erróneamente, y ahí sale a relucir por qué lo quitó Hipólito a Fran Guerrero Prax, de gobernador de Banco Central, y lo mandó a la Cancillería, una juzgada maestra, por la posición que la adoptó. Oigan esto. Resulta que Fran Guerrero Prax, yo dije en tiempo atrás aquí, que el Banco Baninter y otros bancos más, pero especialmente Baninter, venía teniendo problemas de diablura que ellos hacían desde 1989. Lo que pasa, que los inspectores bancarios, cuando iban, los sobornaban para que no dijeran lo que estaba ocurriendo realmente, y no había una serie de leyes que definieran todo el andamiaje financiero bancario del país, porque eso se creó y se aprobó la nueva ley monetaria en el 2002. En esos problemas, en esos líos. En esos líos. ¿Qué resulta? Evan Inter creó dos bancos paralelos con contabilidades y engañó a muchísimas personas. Le estoy pidiendo que me permitan terminar este tema para ahorita coger la llamada, porque es que se escapa cuando uno coge llamada el tema después se vuelve a una porquería. ¿Qué resulta? La gente de Impólito quisieron decir, José Luis y Men, y amigo televidente, que dije que una gran hazaña de Impólito fue devolverle los cuartos a la gente porque eso salvó el sistema bancario. Y yo dije en aquel momento y hoy con estos informes que han salido a relucir sobre la muerte de Frank, me vienen a dar la razón a mí. Los hipolitistas decían, no, porque Impólito salvó, porque pagó. pero tú ¿sabes qué? Esa deuda está hoy sobre, o sea, el Banco Central tiene deuda fruto de esa situación que sobrepasa los 500 mil millones de pesos que lo debe. ¿Qué pasó? La ley monetaria establece que cuando un banco quiebra, cuando un banco quiebra, lo máximo que se puede entregar son 500 mil pesos. Para cuando el banco es intervenido por las autoridades se cojan los activos que queden, es decir, si el banco tiene, por ejemplo, una propiedad allí y esa propiedad se vende y se hacen 100 millones de pesos, eso se le reparte a los usuarios que pasen de 500 mil pesos para allá. ¿Pero qué hizo Hipólito Mejía? para favorecer un grupo de tutumpotes, que eso nunca se quiso decir. O que Aguaro Aliranzo que era tesorero porque la ley también prohíbe que a los directivos de los bancos, cuando los bancos quiebran, tú no le puedes devolver dinero porque usted es directivo. ¿Usted es culpable? ¿Usted es culpable? Aguaro Aliranzo le devolvió Hipólito 500 millones de pesos. a Guillermo Gómez el periodista le devolvieron 12 millones de dólares para eso. ¿Usted es culpable?